Bueno, poner un poco sobre la mesa, digamos, los aspectos principales de la nueva discusión sobre un proyecto de ley de semillas ya con un dictamen en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Qué bueno que trae, ¿no es cierto?, una serie de cuestiones como una intervención de organismos del Estado indiscriminada, ¿no es cierto?, para resguardo de las compañías que en este momento están interesadas, ¿cierto?, en cobrar regalías por los usos de las semillas que hacen los productores. Lo que involucra, ayer se lo expresaba un gerente de una cooperativa muy importante, una transferencia de ingresos multimillonarias en dólares, ¿no es cierto?, y dándole atribuciones al Instituto Nacional de Semillas, ¿cierto?, que son enormes, exageradas, ¿no es cierto?, de poder entrar en cualquier domicilio, de poder entrar en cualquier transporte para resguardar derechos que en realidad no son públicos, son los derechos de las compañías, ¿no?, esto quizá es lo principal, pero bueno, si ya quieren no es lo único porque estamos tratando también de discutir precisamente ahora, hay otra mesa alrededor de otros expositores sobre, digamos, cuáles son las mejores formas de generar condiciones para desarrollo tecnológico nacional, accesibles a los productores en materia de biotecnología vegetal.